Comunidad, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual reveló su más reciente edición del Índice Mundial de Innovación, en donde Chile destacó como la economía más innovadora de América Latina en el año 2021. Para elaborar esta clasificación se evalúan 132 países y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual tiene en cuenta factores como la institucionalidad, el capital humano, la investigación, infraestructura, desarrollo empresarial y los mercados, así como la producción creativa de conocimientos, entre otros muchos factores. De este modo, entre los países de la región, Chile aparece en el puesto número 53 a nivel mundial y superado únicamente por como 30 naciones de Europa. De este modo, a nivel latinoamericano, Chile sería puntero, seguido de México que está en la posición número 55, Costa Rica y Brasil en los puestos 56 y 57 respectivamente, después está Uruguay como la quinta economía más innovadora de América Latina y las 65 del mundo. Posteriormente sigue Colombia en el puesto 67, entre otras 132. En esta edición, el índice presentó un especial seguimiento a la incidencia de la pandemia del coronavirus en la innovación, la investigación y el desarrollo y adivinen qué. Otra vez Chile salió como puntero en América Latina, todo esto como resultado al exitoso sistema de vacunación chileno, donde ya tienen a más del 90% de la población vacunada. Entonces, de acuerdo con el estudio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, los gobiernos y las empresas de varias partes del mundo aumentaron sus inversiones en innovación, pese al costo humano y económico que dejó la pandemia el año pasado. La inversión en innovación había alcanzado un máximo histórico antes de la pandemia y la investigación y el desarrollo crecieron cerca del 8.5%. Así que bueno comunidad, otro logro, otro triunfo para Chile, muchas felicidades, creo que es reflejo del gran esfuerzo que siempre pone la población chilena para salir adelante, es un reflejo y en esta ocasión, bueno pues nuevamente Chile liderando un ranking mundial. Bien comunidad, hasta aquí voy a dejar la nota, yo soy Alfredo Mata, por favor apóyeme compartiendo sus redes sociales, un gran saludo a mis amigos de Instagram, César Bounce, a Luis Felipe, a mi amigo Rodri que anda malito de su pierna, un gran saludo a todos ellos y que estén muy bien. ¡Gracias! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.